La inauguración de Mocha Factory por parte de Inetap apunta en la dirección correcta. Consolida esta agenda común de afianzar los pilares de la economía, de propiciar nuevos empleos y de garantizar los mejores productos del tabaco dominicano que profundicen su protagonismo en toda la escala mundial. Cuenten con nosotros para seguir caminando hacia el crecimiento y la consolidación y hacer a la República Dominicana no el país que fue o que solía ser, sino la nación grande y próspera que todos anhelamos en un futuro que vamos a alcanzar juntos. Muchas gracias.